Música Impunto es, la actualidad del deporte contada en un instante. No hemos atacado bien la superior numérica, así que hay que reconocerlo. Yo creo que principalmente porque había mucha ansiedad, hemos tenido mucha prisa, hemos conducido mucho la pelota y hemos atacado mucho por el medio, no hemos abierto el campo. También es verdad que no lo habíamos trabajado, pero sí que es verdad que no hemos acertado en cómo se atacaba una superior numérica, pero bueno, creo que la imagen ha sido buena, el equipo lo ha intentado por todos los medios y nos enfrentábamos a un gran equipo que venía de una gran racha y hacía unas cosas muy bien, sobre todo fuera de casa y yo creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales. En principio parece que no, en principio parece que simplemente han tenido una sobrecarga en ese tobillo que ya viene de ser operado este verano y bueno, estaba bastante bien, llevando alguna molestia, pero hoy, bueno, ya venía también de la semana, los campos habían estado muy pesados, él había tenido alguna molestia por semana y bueno, por lo que sea, ha tenido algún mal apoyo y se le ha sobrecargado la zona, en principio es lo que parece.